De mí, de mí, que fui fiel hasta la idiotez, hasta la idiotez, mira, porque... ¿Dónde va? Si hay algo de lo que me tenga que arrepentir, desaparecido tan caída del casa toda la vida. ¿No te lo dije siempre? Pero sí, siempre las únicas mujeres felices son aquellas que les meten a los maridos unos cuernos así de grandes. Y decírtelo en la cara. Y delante de Matilde, de la nena, que parece una señorita, pero que al fin y al cabo recién tiene 15 años. 16. 16. No, no hay derecho. Es lo que no puedo, es más fuerte que no ser. Uno se pasa todo el santo día tratando de dar una educación esmerada, dentro de lo posible, ¿no? Pero que parezca una desgraciada cualquiera y en menos de lo que canta un gallo te tire toda la saltería abajo. Porque no hay derecho. ¿Pero con quién? ¿Con quién iba a engañar yo a Sergio, me querés decir? Te juro por la sagrada memoria de mi madre, mira, por esta cruz. Te lo juro, que yo jamás engañé a Sergio, ni siquiera con el pensamiento, mira lo que te digo. Que me muera si te miento. Que se me caiga el techo encima. Que se hablan los abismos del infierno. ¡Mamá! Bueno, solo lo digo para que tengan una pálida idea de hasta qué punto tengo la conciencia tranquila. En cambio ella no puede decir lo mismo, ¿no señor? Que se puede pelar de la hija de una sirviente de un mozo de bar de barrio. No, eso no. Hay mujeres de limpieza que son muy honradas. De bacán. Y papá llevó una bandeja toda su vida. ¿Pero qué? Ah, por supuesto. No, yo no quería decir eso. No. Chelvira, desde hoy alguien chista desde el balcón de esa. ¿Te crees que no la oigo? No le hagas caso, no la aguanto. Es una vieja. Menos que menos. Estoy como para vieja yo. Lo que ha pasado a esa pobre anciana no tiene nombre. Eso. Echarle a la pobre vieja a la casa como si fuera un perro rabioso. Pero ¿dónde se ha visto? Cosa parecida. Pero digo yo, ¿qué somos? ¿Negros? ¿Para ser tan salvajes? ¿O judíos? ¿Para no tener ni siquiera creencias religiosas? No, esa mujer no tiene el perdón de Dios, mirá. Ojalá sea la vieja la que se llevó bajo el tren. Pobre, querida y dulce mamacola. Tan dulce que era todavía tan servicial, tan útil. Tan útil, tan servicial. Trabajaba como una becha todo el día la pobre anciana. O no tiene perdón, mirá. Ahora, si los pecados no se pagan en la tierra, se pagan en el cielo. O en el infierno, no sé. En algún lugar se deben pagar, digo yo. Seguro. El único consuelo que tengo, Nora, y gracias a Dios que me eduqué en una casa católica, apostólica, románica, es pensar que un día de estos, Dios la va a llamar por su cuenta y debe pasar a pagar una por una todas sus pechorías. Porque si hay algo en lo que creo, es en Dios y en la justicia. Ah, sí. La iglesia es un gran consuelo. La iglesia es un gran consuelo.